No pueden echarme. Vamos, date prisa. Quiero ver al juez. Necesito hablar con él. Mamá, ¿ves? Somos inocentes. Nos van a liberar. Tengo que hablar contigo. ¡Maldito seas! ¡Canalla! ¡Te mataré! ¡Canalla! ¡Eres una basura! ¿No querías que testifique, eh? ¡No se está provocando! ¡Todos son testigos! ¡Maldito sean todos ustedes! Rami. Rami. Me tendieron una trampa para no testificar. ¡Te lo juro! Vete. No quiero escucharte. Munir hizo un trato con Sally. Me engañaron. Rami, por favor, créeme. Ven aquí. Fadmagul, perdóname. Por favor, salgamos de aquí. ¡Ebenayn! Te dije que esto sería un tiempo. ¿Ves? Nos vamos a casa. ¡Vamos! Es la última vez que entramos. ¿Cómo se atrevió a venir? ¿Sabes lo que podría haber pasado si aparecía una hora antes? Vamos, Rezad. Vamos a los autos. Vamos. Salgamos de aquí. Vamos. Nosotros tenemos que hablar. No debes preocuparte, Fadmagul. Lo prometo. Todos van a ir a prisión. Pero Kadir ya están libres. Nos intentarán dañar aún más. Por favor, espéreme. Te lo ruego, Rami. Vete de aquí. No quiero verte. Ebenayn, ¿por qué no dices nada? Podrías haber cambiado todo el juicio. Están libres por la decisión que tú tomaste. Rami, por favor, hablemos. Cállate. Vete de aquí. Súbanse. Vámonos de aquí. Todo esto es culpa de Munir. Ya me cansé de ti. Ya basta. Me divorciaré. Ya estoy harto de ti. Por nuestro hijo, por favor. Ni lo menciones, Mukades. Menos para esto. Por el bien del niño que tengo aquí. Estoy embarazada, Rami. Estoy embarazada de ti. Me puedo ir. Estoy aburrido. Siéntate con nosotros un ratito más, ¿está bien? Fatmagul, ¿quieres un té? Creo que te haría muy bien. No has comido nada desde la mañana. Por favor, tienes que comer algo. ¿Quieres? No quiero nada. Siento náuseas de solo pensar en esto. El señor Kadir está discutiendo la situación con el señor Omer. Vendrá pronto. Uf, estoy aburrido. Me voy con mi mamá. Espera, puedes ir luego, querido. Por favor, no hagas esto. Ve a ver qué está haciendo Emre. Bueno. Seguro que ahora engañará a mi hermano diciendo que está embarazada. Nunca se sabe. Quizás es cierto. Es increíble. Aún tiene cara para hablar con mi hermano. ¿Cómo pudo volver después de todo lo que hizo? Usará a ese bebé si es que realmente existe. Sabe que es el punto débil de mi hermano. Estoy segura que se aprovechará. Al final del día, todo será la decisión de tu hermano. Nunca más volver a relacionarme con esa mujer en toda mi vida. Incluso si mi hermano la perdona, que es probable. Tienes razón. Yo pienso lo mismo que tú. Ya ha hecho suficiente daño. No la quiero más aquí. Por favor, no llores. Mi querida. Atmogul. Ya, por favor, no llores. Por favor, deja que me desahogue. Entonces, Chiara. Oh. ¿A dónde vas? A la farmacia. Mi cabeza me está matando. Ah, bueno. No me hubiera ido si tú no me hubieras echado de la casa. ¿Crees que dejaría mi casa alguna vez? Así que me engañabas mirándome a los ojos en mi propia casa. De alguna manera íbamos a descubrir su plan. Y no hubiera sucedido todo esto. Ese es tu problema. No es el mío, es tu problema. Por favor, ya basta. Estoy tan avergonzada. Por favor, no pienses que volví solo por el bebé. Podría abortar. Por favor, no me des la espalda ahora. ¿Crees que te diría que abortes? Nunca lo haría. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo... No sé. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Es tu hijo, Rami. Lo juro por Dios. Este hijo que llevo es tuyo. No. No. Podemos ir al hospital si tú quieres. Podemos ir y hacernos ese examen de ADN. Si tú quieres... Si tú quieres, podemos hacerlo. No.